Hola a todos y gracias por participar en la presentación de la nueva gama de productos Petronas Urania. Creo que todos me conocéis, pero para aquellos que no, permitidme que me presente. Soy Jordi Rupert, Head of Marketing España y Portugal de PLI Petronas. Hoy me acompañan Mónica Pujadas, nuestra Marketing Manager, y Sergio Moreno, del Servicio Técnico de Petronas en Iberia. Es un placer contar con vosotros, aunque solo sea virtualmente. Deseamos que el contenido de este lanzamiento contribuyan a aumentar el valor e interés por la nueva gama Urania y os apoyen vuestro negocio. Bien, os avanzo al programa que veremos a continuación. En breve, cederé la palabra a Domenico Chaya, Director General de la Región EMEA en Petronas, y a James Mark, Head Global Product and Portfolio Marketing y Head Regional Marketing EMEA, quienes quieren dirigirse a vosotros con unas palabras de bienvenida. A continuación, pasaremos a una breve introducción sobre los nuevos productos, a la que seguirá la primera parte de una sesión en la que comenzaremos hablando de la marca y de la propuesta de valor para el cliente, y tras esta pasaremos a analizar las diferencias entre la versión anterior del producto y la actual, así como de las especificaciones técnicas y el servicio B2B. Presentaremos a nuestro invitado estrella, Albert Lluvera, piloto del Dakar, que compartirá sus impresiones del producto Urania. Seguiremos con acciones de marketing que apoyarán este lanzamiento, y concluiremos este lanzamiento en esta ocasión realizado de forma virtual. Por lo tanto, gracias de antemano por vuestra participación, y como he avanzado, cedo la palabra a Domenico Chaya y a James Mark. I am particularly happy to present the renewed range of products for commercial transport to you, and above all, to be able to do so at this very particular and delicate time for all of us, since it is the perfect metaphor for the spirit and values behind our new Urania. Never stop, evolve constantly to adapt better to new conditions, and always offer products abreast with the times. We can all see how the pandemic is changing our lives, and has forced many to stop, but we are also well aware that the haulage business is one of the pillars that has allowed the world to go on and continue its march. Society has today gone back to realizing the fundamental role this industry plays in everyday life, thanks to our beloved truckers, who together with our doctors and nurses, are the real heroes of the pandemic, since they have never stopped making supply of essential goods possible. We at Petronas have known this all along, and have always been with you, since we understand your requirements, and because we are able to give you concrete answers to the real needs of your business, with a range of products and services tailored to you. As you will see, being stronger for longer is the essence of our new StrongTech technology, a chain of incredibly durable molecules, which allow you to extend the efficiency of your oil by lengthening its replacement time. Our enthusiasm, experience and expertise in fluid technology solutions, together with our global research and technology center in Turin, mean that we can develop and produce lubricating oils for vehicle manufacturers, which are capable of increasing performance and expanding and improving life vehicles. And it doesn't end there. For those of you who use our products every day and who represent us on the field, we want to be an unstoppable partner. This is why we have created Petronas Solutions, a useful support tool that will help your business grow. But I do not want to give anything more away and spoil your enjoyment of the virtual launch. And on the subject of never stopping, I'll now pass you over to James Mark, EMEA Marketing Director. But before I do so, I'd like to say goodbye with a promise. Even in these hard times, you can always count on us, because our desire to invest in and help the industry grow is stronger for longer. Thank you, Domenico. I would, first of all, also like to thank you for being here with us today. This is definitely a new way of meeting. But on the other hand, the Urania innovation we are pleased and proud to present to you is new too. We are confident we have taken a technological step forward, a leap ahead, and also sure that this launch will constitute a real, tangible opportunity to support your businesses at such a particular, delicate time. The changes brought about by the pandemic have made the work of commercial vehicles even more demanding, even more stressful, leading to the need for a product with an even higher performance and greater reliability. This is why we took the opportunity to review and optimize the Urania product range. From the new formulas to the updated packaging and the new brand, every innovation has been introduced so that you can offer the best to your customers at all times. The Urania product range includes the specifications of all major vehicle manufacturers. It's not simply a product range. Petronas is a global company capable of developing products constantly ahead of the game. Watch this. and... Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, con la expectativa de que la demanda de mercancía siga creciendo, se va a complicar aún más. El mundo se está moviendo cada vez más rápido y el acceso de vehículos pesados a las zonas urbanas estará sujeto a nuevas restricciones destinadas a reducir la contaminación. Estos son los escenarios a los que se enfrenta Petronas y, por supuesto, estamos decididos a encontrar soluciones válidas. Necesitamos proporcionar ayuda genuina a los involucrados a diario en el sector y es por eso que hemos desplegado los mejores recursos profesionales. Por supuesto, nuestros químicos, ingenieros y técnicos expertos comenzaron desde una base sólida. Eso les ayudó a superar todos los obstáculos y alcanzar este importante hito. Con la nueva gama de lubricantes con tecnología StrongTech de Urania, Petronas ha vuelto a aumentar el rendimiento y la fiabilidad y ha reducido los costes de funcionamiento. Por extensión, hemos desempeñado nuestro papel en lo que respecta a las regulaciones cada vez más estrictas que rigen el impacto ambiental. Este excelente resultado fue posible gracias a la constante inversión en investigación y tecnología. El Global Articenter Center en Santena, Italia, fue fundamental para ello y sigue siendo la piedra angular del compromiso de Petronas con la innovación y la experiencia. Nos ayuda a fabricar productos a medida para los OEMs y también a realizar fluidos de alta calidad para el aftermarket. Esta es la promesa que la nueva gama Urania Green con StrongTech hace a los consumidores. Naturalmente, se refiere a los vehículos que al desplegar los nuevos lubricantes sufrirán menos averías y posteriores dificultades de entrega. Pero no nos adelantemos. Para descubrir las características de la nueva gama, os invitamos a seguir con nosotros y descubrir las nuevas ventajas de Urania. Así que, una vez más, gracias. Gracias Jordi. Nuestra historia nos representa y en Petronas estamos muy orgullosos de ello. El hecho de que todavía estemos hoy aquí es testimonio de que a lo largo de los años hemos sido capaces de desarrollar productos competitivos y de alta calidad. Han pasado 20 años desde que desarrollamos el primer fluido diseñado específicamente para mejorar la eficiencia del combustible y reducir los costes operativos totales. Nuestro objetivo siempre ha sido crear lubricantes que marcan la diferencia para el uso diario. Son fluidos cuyas características otorgan un crecimiento rentable a través de la eficiencia del combustible y la protección del motor y el cumplimiento de los requisitos de los fabricantes. Además, garantizan una mayor esperanza de vida a nivel de componentes. En pocas palabras, hemos creado lubricantes innovadores cuyas cualidades no solo tienen ventajas competitivas, sino que también tienen en cuenta el aumento de la conciencia de los problemas ambientales. Hoy, más que nunca, quienes trabajan en flotas o en logística se ven obligados a operar en un escenario en constante cambio. El ritmo de trabajo es cada vez más intenso, los viajes son generalmente más largos y los costes van en aumento. El tiempo de entrega ha permanecido el mismo o incluso ha disminuido debido a la tendencia actual de la entrega inmediata. En general, es un panorama desafiante y aún más cuando uno tiene en cuenta las regulaciones ambientales que cada vez son más severas y que afectan significativamente a la circulación de vehículos comerciales. La nueva gama Petronas Urania con tecnología StrongTech constituye un resultado extraordinario para nosotros. Para Petronas, la resistencia central de un aceite es un requisito fundamental. Esta fuerza es más vital aún cuando se trata de camiones. Los largos viajes que realizan los vehículos pesados aumentan el calor y la presión en el motor. Además, debemos tener en cuenta las tensiones externas relacionadas con las condiciones climáticas, con el tráfico y las restricciones impuestas por la lucha contra la contaminación. Cada uno representa una amenaza genuina para aquellos que se ganan la vida al volante de un vehículo comercial. Esta nueva gama aborda eficazmente estos problemas. Al hacerlo, ayuda a mejorar tanto la resistencia general del núcleo como la vida útil del motor. StrongTech, Stronger for Longer, más fuerte durante más tiempo, fuerte por más tiempo, espero haberlo dicho bien en portugués, es la promesa que hacemos al mercado y la implementación a través de la continuidad operativa de los vehículos con intervalos de drenaje más largo, la mejora posterior del costo total de propiedad y simultáneamente la reducción de las emisiones contaminantes a niveles muy inferiores a los requisitos legales más estrictos. Sin olvidar que siempre nos esforzamos por garantizar que nuestros productos cumplan con sus requisitos. Todos los objetivos alcanzados y que mejorarán aún más con el tiempo son gracias a la visión que lleva Petronas a importantes inversiones presupuestarias en investigación y tecnología, como ya ha avanzado antes Jordi, con el exitoso objetivo de producir sostenibilidad, tanto en lo que representan los negocios de nuestros clientes, vosotros, como al planeta. Estamos en contacto diario con vosotros, nuestros distribuidores mecánicos y operadores de flotas. Invertimos tiempo y atención en vuestras historias, en la comprensión de los temas, que son más críticos para el sector en los que operáis. Estas son nuestras prioridades y estos son nuestros valores en los que nos centramos. El corazón de nuevo Petronas Urania se encuentra en su tecnología patentada StrongTech, un concepto vanguardista que se centra en una nueva fórmula que se basa en cadenas moleculares increíblemente fuertes, bloquean los depósitos dañinos, garantizan una viscosidad óptima y contrarrestan el desgaste y la oxidación. Ayudan a garantizar que los vehículos estén aptos para sufrir todos y cada uno de los cambios de aceite sin problemas indebidos. Los beneficios de utilizar Petronas Urania con tecnología StrongTech son muchos y variados. Desde el punto de vista operativo, Urania con tecnología StrongTech maximiza el rendimiento del vehículo de mercancías pesadas que escoge este lubricante. La capa de aceite delgada pero extremadamente resistente minimiza la fricción y al reducir la pérdida de potencia del motor lo hace más fuerte. Además, los intervalos de cambio de aceite se amplían de acuerdo con los últimos requisitos establecidos por el OEM. Aquellos que trabajáis en este sector entendéis muy bien las consecuencias materiales de los tiempos de inactividad no programados. Pueden tener un efecto devastador en los presupuestos y balances de la empresa, pero mediante el empleo de producto de la nueva gama Urania se puede prevenir. En pocas palabras, la nueva tecnología StrongTech cuida de los motores y ayuda a prolongar su vida útil. La ecosostenibilidad es un enfoque estratégico para Petronas. Explica por qué la empresa en los últimos años ha invertido en el desarrollo de productos que reducen el impacto medioambiental de quienes los utilizan. Este desafío constituye una cita con la historia y como todas las empresas tenemos el deber de responder. Como tal, os invitamos a considerar un elemento estructural crítico de nuestro nuevo producto. Esta nueva gama de lubricantes se caracteriza por una película mucho más delgada que la utilizada normalmente en los aceites convencionales. Este es el atributo que facilita una reducción significativa del consumo del combustible y al mismo tiempo de las emisiones nocivas de CO2. Estamos orgullosos de que la nueva gama Petronas Urania con tecnología StrongTech ayude a reducir la contaminación ambiental. Es la prueba de que nuestra actividad de la investigación y tecnología ha valido la pena y que la trayectoria en la que hemos estado estos últimos años ha sido la correcta. Por último, la experiencia de conducción. No es casualidad que Urania con tecnología StrongTech promueva la serenidad de aquellos que manejan vehículos pesados. Este es un producto de vanguardia y la excelencia viene de serie. Todo esto es posible gracias a la innovadora tecnología StrongTech que caracteriza a la nueva gama de productos Urania basándose en las fortalezas de la tecnología de VisGuard presentada en la gama anterior y StrongTech representa un avance significativo en cuanto a la calidad. Por este motivo, Petronas ofrece los beneficios de una resistencia excepcional del núcleo y una vida útil del motor hasta ahora sin precedentes. El mundo ha cambiado. Es hora de cambiar el aceite. Y ahora sí, cedo la palabra a Sergio que nos aclarará las especificaciones técnicas que seguramente estáis deseando conocer. Gracias Mónica. Bienvenidos a la segunda parte de la sesión informativa dedicada a la nueva gama Petronas Urania. Sus especificaciones técnicas y servicios B2B. Business to business. Durante los viajes largos, un motor se enfrenta a una serie de desafíos. Entre ellos se encuentran los atascos y los constantes arranques y paradas que estos conllevan. Para superar los desafíos más difíciles, el aceite de motor debe ser particularmente resistente. Debe mantener la viscosidad incluso a muy altas temperaturas o en presencia de depósitos dañinos. En resumen, debe tener su propia fuerza interior. La nueva gama de productos Urania con tecnología Strontek ha sido diseñada para ser más resistente durante más tiempo. Gracias a su exclusiva cadena molecular, caracterizada por su extrema resistencia, evita la formación de hollín y como consecuencia se garantiza una viscosidad óptima en todas las condiciones. Además, los productos Urania también protegen del desgaste y la oxidación hasta llegar al tiempo máximo de cambio establecido. Como resultado, no solo se alarga la vida útil del motor, sino que se obtiene un máximo rendimiento y rentabilidad. La alta resistencia de nuestros fluidos permite reducir la fricción incluso a las temperaturas más elevadas, que es cuando la película lubricante es más fina. Urania contrarresta la oxidación y la pérdida de viscosidad que normalmente acompañan al calor o al efecto cizallamiento que se produce con las partes del motor, limitando así la formación de hollín y otros depósitos dañinos. El resultado es un motor más fuerte y con mayor capacidad de respuesta. Un motor que ofrece niveles más altos de par y potencia. Esto ocurre independientemente de la calidad del combustible y de las tensiones térmicas a las que esté sometido el motor y es gracias a los lubricantes Petronas Urania con la capacidad de la tecnología Strontek que se consiguen neutralizar ácidos como el azufre, los cuales se producen inevitablemente durante la combustión. El muy bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre de los nuevos aceites de la gama Urania, SAPS por sus siglas en inglés, también permite extender la vida útil del motor y de los sistemas de post tratamiento de emisiones, como el filtro de partículas diésel. El resultado es un vehículo con una mejor respuesta, que puede realizar viajes más largos en las condiciones más extremas, independientemente del estilo de conducción. Y además, gracias a un consumo de combustible más eficiente, el vehículo también emite menos contaminantes. En conclusión, se reducen los costes de funcionamiento y se amplían los intervalos entre mantenimientos, que nos lleva a un menor coste total de operación. La nueva gama Urania con tecnología Strontek es el resultado de inversiones constantes en investigación y tecnología. Por eso, Petronas Urania se renueva y se desarrolla constantemente. La renovación se produce porque, si bien la gama Urania conserva la tecnología Bisgard, que ya conocemos, ahora cuenta con una fórmula nueva y mejorada. No solo contrarresta la oxidación al mantener una viscosidad óptima, sino que también maximiza el rendimiento. Por lo tanto, los vehículos que utilizan estos lubricantes están sujetos a menos frecuentes cambios de aceite. Los nuevos aceites Petronas Urania con tecnología Strontek son técnicamente muy avanzados. Esto significa que cumplen con las últimas especificaciones API-CK4 y API-FA4 para proporcionar protección, durabilidad, ahorro de combustible y reducción de emisiones. Destacan por ser lubricantes Low Shaps, con muy bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, diseñados para asegurar altos niveles de compatibilidad con los sistemas de post-tratamiento de emisiones más recientes. También cumplen con los estándares internacionales más estrictos de los fabricantes de vehículos. Ahora veamos en detalle sobre la nueva gama de productos Urania con tecnología Strontek, que se acaba de ampliar con tres nuevos lubricantes. Urania 5000 Eco 5W20 es un aceite sintético que hemos identificado como Eco porque garantiza la máxima eficiencia de combustible y cumple con la especificación MAN M3977. Urania 5000 LS FE 5W30, también sintético y capaz de ofrecer una muy alta eficiencia de combustible de acuerdo con las especificaciones API-FA4 y Mercedes-Benz 228.61. Urania 3000 LS 13W30 es un aceite semisintético que cumple con los estándares de emisiones más estrictos y las especificaciones ACEA E9 y Mercedes-Benz 228.31. También, como los anteriores, es un aceite que cumplirá con los requisitos de regulaciones futuras por más estrictas que sean. A los anteriores se suman los productos que ya estaban en la gama, algunos de los cuales han sufrido importantes mejoras. Nos referimos en concreto a Urania 5000 E5W30, que seguirá formando parte de la nueva gama, y a Urania 5000 LSF 5W30, que es una evolución de la anterior para una alta eficiencia de combustible que garantiza el máximo rendimiento y ahorro de costes, cumpliendo tanto con las especificaciones Mercedes-Benz 228.51 como con los nuevos estándares de Renault y Volvo. Luego tenemos a nuestro Urania 5000 E10W40, que pasa a llamarse Urania 5000 LS 10W40. Este aceite cumple con las especificaciones ACEA E6, MAN M3477 y Mercedes-Benz 228.51, pero ha sido revisado y actualizado. A partir de ahora está listo para cumplir con los estándares de emisiones futuros cada vez más estrictos. Urania 5000 LSE 10W40 se mantiene en la gama con las mismas características de rendimiento, mientras que entre los Urania 5000 también hacen su entrada el Urania 5000 F5W30 y Urania 5000 10W40, que cumplen con la ACEA E4 y la especificación Mercedes-Benz 228.5. Son los nuevos nombres que tienen los productos Urania 3000 E5W30 y Urania 3000 E10W40, siguiendo con la nomenclatura utilizada por Petronas a nivel global. Por último, pero no menos importante, el lubricante LCV5W30 cierra la gama Urania 5000. Este es el aceite ideal para vehículos comerciales ligeros más antiguos y en 2021 se distribuirá en todos los mercados europeos, cumpliendo con las normas ACEA A5, B5 y las especificaciones exigidas por Renault y Ford. Con respecto a los aceites Urania de la gama 3000, Urania 5000 E15W40, que pasa a llamarse ahora Urania 3000 LS15W40, se ha revisado y actualizado para cumplir con las normativas sobre emisiones de conformidad con ACEA E9 y Mercedes-Benz 228.31 y las especificaciones exigidas por Renault y Volvo. Además, se mantienen Urania 3000 E15W40 y Urania 5000 F10W30, aunque con nuevos nombres también. De aquí en adelante se conocerán como Urania 3000 W15W40 y Urania 3000 F10W30 respectivamente. La gama se completa con Urania 3000 W10W40, Urania 800 W15W40, Urania 800 W20W50 y Urania 500 SAE 10W30W40 y 50. Estos productos son ideales para vehículos más antiguos porque garantizan un excelente rendimiento incluso en condiciones extremas y también pueden ayudar a mejorar la rentabilidad. No hace falta decir que la gama Urania está diseñada por y para los conductores y su objetivo es brindar la máxima tranquilidad desde el primer kilómetro hasta el último. Pero también es muy importante poder alargar los intervalos de cambio de aceite, reducir el consumo de combustible y el respeto por el medio ambiente. En cuanto a los cambios de aceite, Petronas con la nueva gama Urania realmente ha subido el listón. Como sabéis, los fabricantes de equipos originales, OEM por sus siglas en inglés, establecen los intervalos de cambio de aceite para proteger al motor. Actualmente los OEM centran una parte importante de sus esfuerzos en alargar los intervalos entre cambios de aceite porque cuanto más largos son los intervalos, más cortos son los tiempos de inactividad y mayores son los ahorros de coste para los propietarios y operadores de camiones. Petronas Urania responde a este reto garantizando una resistencia del aceite durante periodos más largos y de ahí nuestro lema, Stronger for Longer, o lo que es lo mismo, más fuerte durante más tiempo, al mismo tiempo, también ofrecemos a los conductores y operadores de flotas garantías de una conducción segura y esto es por lo que consideramos que es muy importante confiar en Petronas en sus productos de calidad y reputación como los nuestros. Sin ir más lejos, los lubricantes Urania superan las mejores expectativas en cuanto a intervalos de cambio y en concreto con Urania 5000 el intervalo de cambio de aceite se amplía de 120.000 a 180.000 kilómetros mientras que con Urania 3000 pasamos de 75.000 a 100.000 kilómetros. Con el desarrollo de los nuevos lubricantes Petronas Urania hemos potenciado nuestra relación con más de 22 OEM como son Ibeco, Ford, Renault, Daimler, Volvo, MAN y MAC. Este es un resultado significativo y estimulante para nosotros para seguir mejorando en un futuro. Ahora nos gustaría explorar los detalles de un área que sabemos que os preocupa mucho y en la que estamos invirtiendo mucho también, que son los servicios B2B, Business to Business. Al igual que para otras gamas de productos Petronas, la nueva gama, Urania también viene acompañada de una intensa actividad B2B para distribuidores, propietarios de flotas y talleres. Se trata de un programa que incluye una serie de actividades centradas en el asesoramiento especializado, la formación y las herramientas que consideramos necesarias para mejorar el rendimiento y reducir costes. Estamos convencidos de que el programa de servicios B2B de Petronas Urania aportará un gran valor añadido a su actividad y se convertirá en un elemento clave para mejorar la eficiencia de los vehículos, ampliar intervalos de cambio y reducir el coste total de propiedad. Un enfoque tan estructurado hace que Petronas ya no sea considerado solo uno de los proveedores más importantes de lubricantes de alta calidad, sino que nos ha llevado a cubrir un papel más estratégico, el de un verdadero socio técnico, en el que distribuidores, gestores de flotas y talleres confían para mejorar su negocio y hacerlo más rentable. Ya hemos encendido los motores para la producción del nuevo Petronas Urania con tecnología Strontech y a principios del próximo año también iniciaremos el programa de servicios B2B. Así que cedo la palabra a nuestra compañera Zunrut, que nos presentará estos servicios a continuación. Now, we would like to explore our B2B services program to offer to our distributors, fleets, and workshops. We have put together a start-to-finish holistic service program which covers all fleet operations. It involves providing in-workshop expertise designed to meet the challenges of our customers' business face by seeking out areas where efficiency may be improved, the TCO lowered, and vehicle performance increased to ensure more mileage. Petronas Fluid Technology Solutions have become an integral part of our customer journey. This is a process that covers a whole range of activities relating to the customer's purchase, which focuses on specialist advice, training, and tools. But just how are the Petronas Fluid Technology Solutions put together in detail? First of all, the Petronas Technical and Sales Teams make scheduled visits to the fleet's managers. During these visits, the teams make technical assessments and analyze the used oils using the Petronas Everloop system. They perform vehicle health checks, calculate the various data concerning the fleet, and assess potential performance. By using Petronas Fluid Eye bulk tank telemetry, every tank may be monitored during operations, which provides clear information about every kind of fluid, including lubricants, antifreeze, and transmission oil. Moreover, we supply high-tech, technical, mechanical training designed to provide teams with an enhanced understanding of lubricants. We also offer a number of online tools to support our customers digitally so that the end users can access essential near-real-time support. These include Petronas Lubricomender, a tool for finding the right lubricant from amongst those in our product range, and one for locating the nearest Petronas workshops in the area. Our online benefit calculator simulates the attainable benefits. The Petronas Fluid Technology Solutions program is designed to support our customers step-by-step, generate value, and help them make their business more profitable by making the best use of our new range in order to improve the efficiency of their vehicles, extend the time between all changes, and consequently reduce the total cost of ownership. Our structured approach not only makes Petronas one of the most important suppliers of high-quality lubricants on the market, but also plays a more strategic role. Petronas positions itself as a true technical partner on which distributors, workshops, and fleet managers can rely to improve their businesses and make them more profitable and more fluid. We have already got our engines ready running for the new Petronas Urania line with StrongTech Technology. With Petronas Fluid Technology Solutions, we are not just selling lubricants, we are selling a technology solution as a complete service package. Soon, we will turn the ignition on the B2B services program, and you will be the first to know and be involved. Aquí termina esta parte dedicada a las características y servicios B2B de la nueva gama Petronas Urania. Ahora es el turno de Mónica Pujadas, responsable de Marketing Iberia, para hablar de las actividades de marketing que tenemos previstas realizar en 2021 para apoyar el lanzamiento de la gama Urania. Gracias Sergio. Antes de presentaros las acciones que hemos preparado desde Marketing, damos paso a uno de los pilotos más guerreros del Dakar, Albert Lluvera, quien, tal como ha comentado antes Jordi, ha querido aprovechar este lanzamiento para dedicaros unas palabras. Hola, soy Albert Lluvera, piloto del Mundial de Rally Cross, del Mundial de Rallys, y también del Rally Dakar, que he competido en 6 ocasiones. Como algunos sabréis de vosotros, pues tuve un accidente de esquí ya hace más de 20 años y perdí la movilidad y me desplazo en silla de ruedas. Pero mira, eso nunca ha sido un handicap para mí, ni como persona ni como piloto. En el Rally Dakar de este año, por primera vez, tuvo lugar en Arabia Saudí. Fue uno de los retos más importantes de mi carrera deportiva. Para emprenderlo, me acompañó el Ibeco Power Stars Evo 3. Estaba perfectamente adaptado a mi estilo de conducción, todo en las manos. Y con su excelente cuadro y mecánica, demostró ser extremadamente fiable. Para llegar a esta sincronización, fue fundamental contar con Petronas. Los lubricantes uranía garantizaron un rendimiento excepcional de todas las piezas móviles de mi camión. Al abordar casi 8.000 kilómetros del Rally Dakar en Arabia Saudí, nos basamos en soluciones tecnológicas de vanguardia, que nos permiten llevar la maquinaria al límite cada día. La promesa de Petronas Urania es Stronger for Longer, más fuerte por más tiempo. Siempre pensando en el core stretch, la fuerza interior. Gracias Petrona Urania por estar a mi lado y por ayudarme a conseguir estos retos. Gracias Albert. Para apoyar el lanzamiento de la nueva gama Petronas Urania con tecnología Strongtech en los mercados EMEA, hemos decidido crear este lanzamiento de forma simultánea en diferentes países de Europa, Middle East y África. A todos vosotros queremos invitaros no solo a disfrutar de este evento virtual, sino también a seguirnos en nuestras redes sociales y a través del nuevo contenido que encontraréis en nuestra página web. De este modo, desde Petronas queremos consolidar nuestro posicionamiento como uno de los líderes mundiales en la producción de aceite de motor de alta calidad, con tecnología de vanguardia y una capacidad innovadora sin igual. La actual pandemia COVID-19 dificulta la predicción de los niveles de movilidad e impacta en nuestras capacidades para poder cruzar fronteras internacionales. Sin embargo, en Petronas seguimos confiando en que las cosas mejorarán este año. Por supuesto, tenemos que cumplir con las regulaciones vigentes, pero poco a poco volveremos a interactuar mucho más libremente. Los encuentros presenciales volverán, aunque quizás sigamos con ciertas limitaciones y reglas de conducta. De todos modos, estamos orgullosos de presentar un proyecto que hemos desarrollado para la nueva normalidad. Estamos listos para volver al terreno porque tenemos a los equipos y la capacidad organizativa para hacerlo. Por lo tanto, estamos encantados de anunciaros que estamos planificando una experiencia única, un Roadshow de Petronas Urania StrongTech. Un evento itinerante en el que contaremos con un camión vestido de Urania que realizará un tour por los mercados principales donde Petronas está presente. El Roadshow permitirá a los participantes experimentar el mundo de Petronas Urania con la tecnología StrongTech a través de una fórmula completamente nueva. Habrá sesiones dedicadas para la formación y el desarrollo, pero también actividades de entretenimiento, espectáculos en vivo y más iniciativas. El Roadshow Petronas Urania StrongTech Experience pasará por grandes ciudades de España, Portugal, Reino Unido, Benelux, Italia, Alemania, Polonia y Turquía. Será un viaje formativo dedicado ante todo al aprendizaje. La presencia del equipo técnico de Petronas ayudará a los participantes a profundizar en su conocimiento de la nueva gama y a comprender mejor las características únicas en el corazón de StrongTech. Estamos seguros de que esta experiencia generará ruido. Es más, en las redes sociales lanzaremos el hashtag TrackToTrack para hacer el seguimiento del camión por todas las ciudades donde haga su pit stop. Además, lanzaremos campañas digitales que apoyarán la promoción del producto dirigida al consumidor final para incentivar la demanda de estos productos. Sin olvidarnos de la actualización del material publicitario o del nuevo catálogo, el cual os animaremos a trabajar con la versión digital para así evitar impresiones de papel y, entre todos, luchar por conseguir un mundo mejor. Así que menudo año de desafíos nos espera, pero en Petronas estamos listos y creemos que estamos bien posicionados para superarlos. Estamos convencidos de que crear, mantener y fortalecer nuestras relaciones con cada uno de vosotros representa una ventaja competitiva que debe ser salvaguardada en todo momento y a toda costa. Gracias por vuestra atención y cedo la palabra a Jordi Ruber para finalizar este lanzamiento. Es hora de despedirnos, pero de antemano nos gustaría daros las gracias por vuestro tiempo y atención. Ha sido una reunión intensa. Hemos presentado la nueva gama Petronas Urania Green con la tecnología StrongTech, sus características y especificaciones técnicas. Estamos encantados de haber podido compartir todo esto con vosotros y aún más en este momento. El escenario en el que nos encontramos está en continua evolución y nunca antes nos había puesto a prueba tanto como ahora. Stronger for Longer. Más fuerte por más tiempo. Fuerte por más tempo. Es el eslogan para la nueva gama Urania. No solo sintetiza perfectamente las cualidades únicas de los nuevos aceites, sino que creemos que es una apuesta frente a los nuevos desafíos. Este es el mensaje que queremos que os llevéis a casa hoy. De hecho, podemos ser más fuertes por más tiempo, pero solo permaneciendo juntos. Por un lado, nosotros, capaces de contar con clientes, talleres y distribuidores experimentados y de alta calidad, con aquellos que comparten nuestros valores y están constantemente buscando productos que superen las expectativas. Y vosotros, confiando en que nuestra empresa crea en la innovación e invierta en productos que son tecnológicamente vanguardistas. Una empresa que actúa como un partner más allá que un mero proveedor y trabaja mano a mano con los principales OIMs del mundo. Para la nueva gama de lubricantes Petrona Surania, hemos trabajado con compromiso, dedicación y pasión. Estamos seguros de que tendrá éxito y que lo que hemos creado es realmente capaz de apoyar a aquellos que conducen camiones a diario. Estamos encantados con lo que hemos logrado, pero para nosotros el trabajo nunca termina. Ya estamos mirando hacia adelante a los próximos desafíos y estamos convencidos de que hay un futuro brillante por delante. Cuidaros y gracias de nuevo por vuestra asistencia y atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!